Robotnik encontró la manera de regresar a la Tierra para vengarse del erizo azul en la segunda película, la cual curiosamente coincide con el trigésimo aniversario del videojuego de Sega, Sonic the Hedgehog 2, lanzada en 1992. Con su regreso logra también romper un poco la famosa maldición de las muchas películas basadas en videojuegos que por su fracaso en taquilla no alcanzan a tener una segunda parte, claro, con la excepción de algunas cuantas. ¡Hola! Bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí me encuentran en Instagram como MarianaCost. En este video te contaremos algunas curiosidades de Sonic 2. Para esta secuela tomaron inspiración de varios videojuegos de Sonic sin ser precisamente una adaptación. Entre ellos se encuentra Sonic the Hedgehog 2 y Sonic the Hedgehog 3, donde Sonic y Tails básicamente deben evitar que el Dr. Robotnik robe las esmeraldas del caos, pues con ellas busca alimentar su estación espacial y ella también logra engañar a Knuckles, el guardián de la esmeralda maestra para que se una a él y derrotarlos igual que en el live action. De hecho, uno de los tantos posters de la película que lanzaron es prácticamente una recreación de la portada del videojuego Sonic the Hedgehog 2. La única diferencia, aparte del reflejo de Knuckles en el número 2, es la posición de Tails, pues el de la película está dando la espalda. Incluso por la manera en cómo Robotnik tiene puesta su mano en el número 2, simula que solo tiene cuatro dedos como su versión en el videojuego. En el final de la primera película, Robotnik juró que volvería para la Navidad y pese a que el estreno de la segunda cinta de Sonic y Giga en pleno abril, de alguna manera logró cumplir su promesa ya que el tráiler de la secuela se estrenó precisamente en diciembre. Inclusive en el tráiler, el agente Stone grita a los cuatro vientos que ha vuelto como un guiño a la promesa de Robotnik. Y aunque volvió con un nuevo look que se acerca mucho más a la apariencia clásica de su personaje en los videojuegos, Jim Carrey incluso estaba dispuesto a utilizar el famoso traje redondo de su personaje, pero el estudio no se lo permitió. Aún así, en la película encontraron la manera de que pudiéramos verlo con su look clásico al menos dos segundos y es cuando Storm está eligiendo la vestimenta de Robotnik a través de su computadora. Ahí se le puede ver de una manera súper rápida que uno de ellos lleva el atuendo original de su personaje. Knuckles, el nuevo aliado de Robotnik, apareció por primera vez en Sonic the Hedgehog 3 en 1994. Sin embargo, su historia de origen fue tomada de la serie Sonic the Comic con la ligera diferencia de que en el cómic la guerra es entre la tribu Echidna y el Imperio Tracon, quienes son los creadores de la energía del caos, la cual infundieron en las siete esmeraldas y la misión de los Echidna es protegerla. La representación de Knuckles en la película es muy similar a la de los primeros videojuegos, donde tiene súper grabado que es un guerrero honorable y como dice su canción, And Not For Me de Sonic the Adventure, a diferencia de Sonic, Knuckles no ríe sino que prefiere flexionar sus músculos. O sea que no se anda con juegos. En el idioma original, la voz detrás de Knuckles le pertenece a Izzy Selva, sin embargo, la primera opción había sido Jason Momoa, a quien ahora están considerando seriamente para el rol de Shadow en la tercera película, la cual ya está confirmadísima. Tails anunció su llegada desde la película pasada, cuando apareció en las escenas post-péditos, pero este en realidad no es un nombre verdadero sino que se llama Miles Prower, el cual es un juego de palabras para referirse a millas por hora. De hecho, su nombre completo es mencionado al final durante el juego de Baseball. Este personaje apareció por primera vez en Sonic Toss, el videojuego lanzado en el 92 donde, al igual que en la película, entre sus habilidades se encuentra ser mecánico, inventor y piloto. Algo súper interesante es que Kalin Shanasi, la misma persona que le ha prestado su voz en los videojuegos desde hace más de 8 años, también lo hace en la película. De hecho, es la única actriz de doblaje que repite su papel en esta cinta. El logotipo de Robotnik, con el que sella todos sus inventos en el planeta hongo y que aparece más tarde también en la cafetería, es el mismo logo que utiliza también en los videojuegos para acompañar sus inventos. La escena inicial de la película donde explotan todas las alcantarillas y se hace un mega caos en la ciudad fue tomada de la intro de Sonic Adventure. La única diferencia es que en el videojuego este suceso marca la llegada de caos, una criatura compuesta totalmente de agua y aquí fue más por una falla de cálculos por parte de Sonic. La figura que Sonic deja en su habitación para que se haga pasar por él mientras está en las calles actuando como un justiciero, es muy parecido a Sonic, un dibujo que se hizo viral porque se suponía era Sonic pero terminó luciendo tan diferente al erizo azul que hasta se convirtió en un meme muy famoso. De hecho, a Sonic también lo vimos en la primera película. ¿Será que esto se convertirá en un easter egg habitual de estas cintas? Hay muchas vibras de Batman en la película, desde el hecho que Tom le pide a Sonic que por su seguridad deje de pretender ser Batman, hasta toda la campaña publicitaria que utilizó la cinta, como este póster que es una clara referencia a la batiseñal. Y además, cuando lanzaron el tráiler, la cuenta oficial de Twitter de la película Sonic publicó este tweet que dice algo así, Riddle me this, riddle me dad, who's afraid of the big blue justice? que es la misma frase que utiliza Riddler o acertijo en Batman Forever como un guiño a la famosa frase del personaje interpretado también por Jim Carrey en aquella película. Cuando Sonic tiene la casa para él solito, hace muchas cosas que cualquier hijo que se queda solo por primera vez en casa haría, solo que varias hacen referencia a otras películas o personajes. Este movimiento de acá es un homenaje a la icónica escena de negocios riesgosos protagonizada por Tom Cruise. Inclusive Sonic lleva un atuendo algo similar. Luego, la manera en la que gira y obtiene un look diferente en cada vuelta recuerda mucho a lo que le sucedía a Stan Lee con la máscara en la película protagonizada por Jim Carrey. Y por último, cuando Sonic está tomando un baño de burbujas y simula tener un bigote con la ayuda del jabón, consigue un look muy parecido al de su tío Chuck. Minbin, el nombre de la cafetería del agente Stone, recibe este nombre en honor al videojuego Dr. Robotnik's Minbin Machine, lanzado en 1993, que en realidad fue una nueva versión del popular juego japonés Puyo Puyo, algo parecido al Tetris pues, y que luego tuvo su gran regreso en 2017 con Sonic Mania. Luego de que Wade descubre que la esmeralda maestra convierte los pensamientos en realidad, compara sus poderes con lo que sucedió en Ghostbusters con el hombre de Malvavisco, que fue justo el pensamiento que tuvo Rey y que cobró vida gracias al poder de Ghostbusters. Mientras que en la película Las Esmeraldas del Caos forman la esmeralda maestra, en los cómics y videojuegos, estos en realidad existen de manera independiente. Uno de los chicos con los que Tom juega a Volleyball Playero es Preston, un youtuber con más de 19 millones de suscriptores, quien incluso en su canal, tiene un video donde muestra cómo es que el mismísimo Sonic lo invitó a ser parte de su película. Cuando Sonic le marca a Tom para que lo ayude, el tono de la llamada del celular que por cierto interrumpe de una manera horrible a la boda, es el mismo tema de Grinchel Son, el primer nivel del videojuego del 91. Randall, revelándose a sí mismo como un agente encubierto, me hizo pensar automáticamente en Drake Morgan, el agente especial del FBI, que es otro personaje interpretado también por Shemar Moore en la serie Criminal Minds. The Guardian Unit of Nations, mejor conocida como GUN, es una organización militar secreta que apareció por primera vez en Sonic Adventure 2 de 2001. Su misión es proteger al planeta de amenazas alienígenas, así que esta no es la primera vez que capturan a Sonic, solo que en los videojuegos fue porque lo confundieron con Shadow. De hecho, esta organización juega un rol importante en Shadow the Hedgehog, lo cual parece ser un adelanto de lo que se viene para la tercera película, dado que Shadow está en la escena post-creditos. Cuando Sonic decide enfrentar su mayor miedo que es el agua justo cuando está por atravesar el mar, se dice a sí mismo Gotta Go Fast, que significa tengo que ir rápido y que es la misma frase que acompaña su opening en la serie animada Sonic X. Para los fans de los videojuegos, no resulta nada raro que Sonic muestre en más de una ocasión que él y el agua no son los mejores amigos. Y es que en los videojuegos, las misiones acuáticas son de lo más estresantes, pues el erizo tiene una cuenta regresiva que te indica que tanto le queda de oxígeno. Y eso de la burbuja de aire que toma para evitar ahogarse mientras ayuda a Knuckles es un movimiento también del juego para obtener un poco más de oxígeno. Otra cosa de esta escena es que prácticamente es una recreación de Arma Mortal 4 de cuando Mortal y Riggs cuentan hasta tres para que este último pueda liberarse de la piedra en la que ha quedado atrapado. Algunos de los niveles de los videojuegos son representados a través de distintos escenarios en la película. El primero que vemos es el planeta Ongo donde ha estado atrapado Robotnik desde la primera película. Este está inspirado en Mushroom Hill Sun, el cual apareció en Sonic 3 y Sonic and the Knuckles. Green Hills, la ciudad donde vive Sonic con su familia, es el primer nivel en el juego original. Durante la persecución, Knuckles choca con un camión que lleva impreso el nombre de Splash Hill Sun, el cual hace alusión a Splash Hill que es el acto de apertura en Sonic 4. Sonic haciendo snowboard parece ser una referencia a Sonic the Hedgehog 3 donde hay un nivel llamado Ice Cap Sun ambientado en una región polar cubierta totalmente de nieve, pero también creo que hay un poco de Sonic Adventure y Sonic Generations donde Sonic, al igual que en la película, usa una tabla de snowboard. Y por último, el templo que protege la esmeralda maestra en sí fue tomado de Labyrinth Sun del primer videojuego de Sonic, el cual consta de tres actos y que al igual que en la película tiene zonas acuáticas y muchísimas trampas. Inclusive en las paredes también hay imágenes de bubos y se puede escuchar de manera sutil uno que otro sonido como en el videojuego. La avioneta roja que pilotea Tails es conocida en los videojuegos como Tornado, un biplano que tiene su primera aparición en Sky Chase Zone, el noveno nivel de Sonic 2. De hecho en el videojuego, Sonic viaja fuera o encima de él al igual que en la película y en el juego es Sonic el dueño del biplano y no Tails. Los robots que acompañan al Dr. Robotnik a lo largo de la película también fueron tomados de los videojuegos. Por ejemplo, el aro deslizador en el que viaja en la cinta está inspirado en el Eggmobile, un vehículo que el villano ocupa para viajar. Mientras que el enorme robot que construye su imagen, pero del videojuego, está basado en Dead Egg Robot de Sonic 2 y Giant Eggman Robot de Sonic 3, con la diferencia de que este último también fue creado a partir de la esmeralda maestra. Cuando el agente Storn está aprendiendo a manejar el enorme robot, se le puede ver sosteniendo un manual que recuerda muchísimo a la estética de los folletos e instrucciones de Sega Genesis. Incluso se puede apreciar un poco el logo de Sega. Ver a Sonic, Knuckles y Tails combatiendo juntos a Robotnik y teniendo un plan donde cada uno tiene un rol según su habilidad, te recuerda muchísimo a Sonic Heroes, el videojuego que te permite elegir uno de los cuatro equipos que hay. Uno de ellos, precisamente, es el Team Sonic, el cual está conformado por estos tres quienes unen sus fuerzas para contraatacar a Robotnik. Sonic, al absorber los poderes de las esmeraldas del caos, se convierte en Super Sonic con el que obtiene un look dorado y brillante muy tipo Saiyajin. Super Sonic apareció por primera vez en Sonic 2 y es como una versión recargada del personaje. En los videojuegos esto se puede lograr una vez que los jugadores recolectan precisamente las siete esmeraldas del caos. Es curioso y a la vez tierno como la primera película inicia con Sonic jugando béisbol solito luego de haberse quedado completamente solo en la vida y como la secuela cierra con una escena donde Sonic jugó un partido de béisbol pero ahora con su familia y sus nuevos amigos, aunque sea por un muy breve momento gracias al honrón de Knuckles. Otra cosa interesante de esta escena es que parece fue inspirada en el último honrón de la película The Natural, pues incluso la música que suena de fondo es exactamente la misma. Los créditos finales que básicamente recrean toda la película pero en una animación a 16 beats están acompañados de la canción Stars in the Sky del rapero Kid Cody. Una canción creada especialmente para esta película y que también cuenta con un video musical donde no solo hay imágenes de la cinta sino que nos muestran una versión animada del rapero. La escena post créditos nos deja ver que un agente de Gun ha encontrado un archivo con más de 50 años que tiene unas coordenadas de una base secreta donde se llevó a cabo el proyecto Shadow y luego aparece este personaje marcando su introducción en estas cintas. Así que por lo que dicen la tercera película que está más que confirmada podría basarse en el videojuego Sonic Adventure 2 que es donde este personaje hace su primera aparición y la trama es muy parecida a lo que relatan los agentes, donde el abuelo de Robotnik llevó a cabo este experimento hace más de 50 años del cual nació Shadow mientras buscaba una forma de vida definitiva para poder salvar a su nieta María. Pero cuando Shadow fue considerado una amenaza fue capturado y encerrado dentro de una cápsula hasta que Robotnik lo encuentra y lo libera. Aquí la cosa es que recientemente Jim Carrey anunció que va a retirarse de la actuación así que Sonic podría ser su última película. Por su parte los productores confirmaron que a pesar de la decisión de Carrey no tienen pensado reemplazarlo con otro actor pero que la puerta estará abierta para él. De hecho tienen una pequeña esperanza de que el guión sea lo suficientemente bueno como para convencerlo de volver. Pero si de plano no regresa me imagino que esto hará que otros villanos ganen más terreno como el mismo Shadow o tal vez el peso caiga sobre su secuaz el agente Storm a quien vemos muy atento escuchando sobre Shadow en escena post crédito. Además de una tercera película, Paramount tiene planeado expandir el universo de Sonic y ha anunciado de manera oficial que están desarrollando una serie live action de Knuckles la cual transmitirán a través de su plataforma Paramount Plus. Y al estar conectada con el universo cinematográfico de Sonic probablemente veamos alguno que otro rostro familiar. El estreno de esta serie está programado para el 2023. Cuéntenme en los comentarios si creen que esta secuela fue tan buena como la primera y si es así con cuál de las dos se quedan. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.